La Vieron Llorar La Vieron Llorar Ella se burló de mí, eso es castigo de Dios La Vieron Llorar La Vieron Llorando La Vieron Llorar La Vieron Llorando La Vieron Llorar La Vieron Llorar La Vieron Llorar La Vieron Llorar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.